El rock no es solo un género musical, tiene que ver también con lo que tienes que decir sobre el mundo, y aquí tenemos siempre mucho que decir. Si es rock, es Flash Black. Nuevos sonidos y noticias Flash Black, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todes a este episodio de su podcast de rock favorito. Hoy esta entrega es del 11 de mayo del 2023, pero en un 11 de mayo, pero de 2002, 500 fans de Michael Jackson se fueron a parar afuera de las oficinas de Sony Music en Berlín, Alemania, para reclamar y expresar que la disquera no le había dado la suficiente promoción al nuevo disco del artista que en ese entonces había sacado, que era Invincible. Y por la cantidad que asistió, 500 fans, yo creo que pues sí necesitaba promoción en ese álbum porque nadie ni siquiera se fue a quejar casi, güey. Entonces, te doy la bienvenida, mi querido amigo Jorge Medina, mi nombre es Sergio Albite, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esa bella introducción. Flash Black escuches que nos interceptan en cualquier punto del mundo, reciban un gran abrazo. Y también gracias por enterarse, vi a nosotros, de algunas noticias del rock y algunos sonidos emanados a lo largo y ancho de este globo. Y que bueno, en pocos lugares se da cobertura, pero aquí muy felices estamos para compartirles. Les recuerdo nuestras redes, para empezar, arroba al buitre para mi querido hermano Sergio Albite, para Twitter e Instagram, arroba a Medinaudio para su servidor en Instagram y Twitter, arroba Flash Black Pod para Instagram, arroba Flash Black Podcast para TikTok, y busquen Flash Black también en la comunidad facebookiana, que ahí ha crecido de montón. Y por supuesto, síganos también en YouTube, denle me gusta, síganos, claro, obviamente, si les gusta, ¿no? Nadie es aquí para obligar y pues comenten, comenten, queremos saber qué les despierta toda la información que aquí vamos haciendo y también para que YouTube sepa que no somos un bot, mi querido hermano, ¿cómo ves? Rifadísimo, estamos creciendo también mucho en redes sociales, gracias a ustedes también por sus comentarios. Y sí, como bien dice el George, ahí compártanos sus ideas, qué les gustaría escuchar en el programa, no solo de episodios biográficos, sino también aquí en el Sonidos y Noticias, que podamos cabolear algunos chismes rockers. Exactamente, güey, ya tenemos una sección pensada, pero no voy a decir el nombre porque luego se lo chingan por ahí. Esa gente que se hace como que no sigue la cosa y luego ya me ha pasado que se fusilan, güey. Pero bueno, aquí ya estamos con trademark y todo registrados ante la ley, entonces ni piensen que se pueden chingar cualquier cosa. No, pues las cosas como son. Las cosas como son, tristemente ya me había pasado en un episodio breve de comedia que tuve que se llamaba Dos con Todo, que Alka Seltzer nos chingó el nombre vía una agencia. Pues era gran nombre, güey, pues éramos un amigo y yo, bueno Nacho, el que ha estado acá con nosotros en un par de programas y hacíamos unos sketches y todo y luego casualmente hasta el logo se chingaron y ya, pues obviamente los contactamos. Me avisó un amigo que también es locutor que se andaban chingando esas cosas. El chat de fobia estaba ahí protagonizando y ya nos tuvimos que juntar con ellos en un café y todo, pues para ver qué. Y ya le acabaron cambiando el nombre a Dos en Todo. Ja, ja, ja. Pobre sí. Oye, pero sí, jalo, ¿no? Oye, y, pero o sea, sí se juntaron con la agencia. Eso lo desconocía totalmente. Sí, nos juntamos con los de Bayer, de Alka Seltzer y así nos proponían como, bueno, si quieren podemos hacer un guiño a ustedes vía el programa y mandarle saludos. Es como, no, cabrón, o sea, no usen el nombre. Tampoco estábamos en plan de, pues denos dinero. O sea, era un mísero canal que no, o sea, no, no jaló, pero pues teníamos buenas ideas. Hasta la fecha ha habido cosas en los medios que digo, ah, cabrón, eso lo hicimos hace siete años. Digo, no, 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 no quiero parecer Marta y Gareda de, yo invité, yo inventé los tacos al pastor, Jordi. Pero, este, pues sí, sí pasan cosas, güey, sí pasan cosas. Entonces luego hay gente ahí que ni like le deja el trabajo que uno hace, pero trabaja en sus agencias y, ah, traigo una idea buenísima, sí, en su junta, güey. Pero bueno, ya, esto fue mi nota ácida, mi querido hermano. No, pues qué buen truco y gran manera de empezar este episodio de Flash Black. Es que también se trata de cabolear a la banda, ¿no? Sí, güey, es que la banda escaneja, güey, o sea. Pues sí. Y quisiera agregar a todos los que nos interceptan que no los empobrece regalarle likes y seguir a los amigos que tengan proyectos. Y bueno, si comparten el proyecto, les gusta, pues qué mejor. Pero también no empobrece dejar ahí un corazoncito que se haga más visible para el resto de las personas. Y luego creo que sí somos víctimas del consumismo digital. De que cualquier chiste de estando pero que se hace súper viral o así. O lo de Marte y Gareda que se hacen trends y así. También la estamos enriqueciendo, ¿eh? O sea, parece que nos estamos burlando de ella todo el tiempo. Pero, ¿cuántos views no ha tenido, pues, el programa que hace en YouTube y su podcast? Y bueno, así como que necesite los clics, pues tampoco. Entonces, afortunadamente nosotros hemos ido encontrando nuestro nicho. Hay que decirlo, nos costó mucho trabajo crecer en un principio. Tampoco somos un referente ahora. Pero todo lo hacemos con la pasión que nos mueve. Y no andamos pensando contenidos para quedar bien con la gente. Y qué jalará y qué no. Sino, como ya hemos dicho, pues buscamos lo que nos mueva. Pero como recomendación para todas ustedes y todos ustedes. Si ven que sus amigos le están echando ganas a algo. Apóyenlos. Pónganle me gusta. Compartan. Comenten. Y ya, porque luego la banda sí es cabrona, güey. Ah, pero no sea un pinche güey acá cayéndose, burdeado. O sea, no. Sí. Sí, pues no hay mala publicidad. No hay mala publicidad. Entonces, pues chido por Marta y Gareda. Ah, no por nosotros. No, pues chido. Ojalá, ojalá ella apareciera un meme. Vamos a hacer el meme donde ella diga que inventó y creo el podcast. O el rock. Y hacemos todo un especial de ella. Fíjate, Jordi, yo inventé el grunge porque fui la primera en ponerme una película famosísima que se llamaba Marte duele una playera de franela. Ay, sí. Sí, exacto. A ti es la zona, hay que hacerlo. Hay que hacer eso. Marta y Gareda. Saludos. Y pues sí te vemos la siguiente semana. Ya que como quedamos, ahí te vemos. Amigo, pues si te parece bien, daremos inicio a la sección de noticias. Confirmando lo que justamente en el anterior sonidos y noticias, platicamos que Aerosmith parecía que iba a lanzar el anuncio de su gira de la Dios. Y en efecto, así lo hizo. Y van a ser unas fechas en Estados Unidos de inicio, con los Black Crowes como abridores, gran banda de rock también, del mismo estilo. Y el tour se llama Peace Out, efectivamente así como despidiéndose, chido bye. Y pues hicieron un anuncio en video y todo, y pues ya así se ven bien rukitos. O sea, para que la gente de tercera edad, que también yo voy para allá, no se sienta, pues eso, ¿no? Les digo que yo también estaría ahí. Y chance también me dirán, rukito, y de la tercera edad. Sí, muy atinado, pues confirmar lo que aquí especulamos en su momento. Eran los rumores que también en la prensa y en el periodismo musical se decían. Pues ya llamando la gira Peace Out, como bien dijiste, el chido bye, o el ahí se ven, o ahí nos vemos, como coloquialmente se diría en Estados Unidos, pues queda confirmado y bueno, pues ser conscientes nuevamente de que los grandes se están yendo, ya sea de los escenarios o de este plano, porque brincando a otro tema, y me parece muy relevante mencionarlo, Rita Lee falleció el pasado lunes en la noche, la noticia fue pues más conocida durante todo el martes, y Rita Lee es una mujer de origen estadounidense y también francés, pero que nació en Sao Paulo, Brasil, y que tuvo muchísimo que ver en el movimiento del tropicalismo, junto con su banda en su momento Os Mutantes, que también estuvo casada con uno de los miembros de ahí, porque dos hermanos conforman esta agrupación, Arnaldo Batista y Sergio Díaz. Tú ahorita no eres Sergio, eres Sergio, y yo soy Jorge, soy Jorge, y saludos a la comunidad brasileña que nos intercepta, que sí es bastantita, y bueno, pues ella se vio obligada a salirse de la banda, porque la corrieron en el año 1992, solo duró unos cuantos años en el matrimonio con Arnaldo Batista, del 71 al 77, y después estuvo mucho tiempo con el guitarrista Roberto de Carvalho, que pues con él compuso varios de sus éxitos, pero ella, uno de los tinos más grandes que tuvo, fue haber realizado su proyecto solista también desde inicios de los 70, entonces, busquen a la señorita Rita Lee, que falleció lamentablemente de cáncer de pulmón, y bueno, ya lo dije, ella era paulista, en Brasil es muy importante subrayar quién es paulista, o quién es carioca, porque luego aquí vemos los partidos de Brasil, y le dicen a todos los brasileños los cariocas, como por sonar muy elegantes, pero los cariocas solo son los de Río de Janeiro, y en el año 2007, tan relevante era que, aunque era paulista, obtuvo el título de carioca, declarada como ciudadana ilustre de la ciudad de Río de Janeiro, que es un mérito y un gran orgullo para ella siendo paulista, además, en la revista Rolling Stone, fue promovida como una de las 100 mejores artistas de la música brasileña, en el puesto número 15, por ahí del año 2008, también recibió el año pasado el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de Grabación, y tuvo varios programas de radio, escribió libros, libros para niños, tiene cuentos infantiles narrados por ella como Pedro y el Lobo, musicalizados por orquestas sinfónicas y filarmónicas, era ecologista, entonces, una mujer de esa que abarca muchísimo, y su talento da para abarcar todas esas áreas, y bueno, perdón el monólogo, mi querido amigo, pero a mí me impactó mucho la pérdida de esta gran señora, que además, pues, con el peso de Pelé, Y tú me lo compartías, van a ser varios días de luto en Brasil. Sí, al contrario, qué bueno que compartes toda esa info, es algo que yo desconocía, justo para esta entrega, sí, investigué un poquito, y varias personalidades quisieron colaborar con ella, y lo lograron, como por ejemplo también Roberto Carlos, un cantante simbólico de Brasil, ahí estuvo colaborando con Rita Lee, y sí vi eso, que fue precisamente en octubre de 2008, cuando Rolling Stone le dio ese gran lugar en su lista, donde la coloca de un total de 100 artistas, en el puesto número 15, que es muy relevante, entonces, creo que si hay que darle su lugar a Rita Lee, tres días de luto en todo Brasil, es el que se da a los 75 años, es cuando fallece. Sí, así como los tres días que se le dieron a Pelé, o sea, ese calibre de personalidad, era Rita Lee, una discografía de más de una veintena de producciones, y a mí siempre me ha parecido algo triste, que nos sentimos muy lejos de Brasil, primeramente porque no compartimos el idioma, siendo que ellos hablan portugués, pero es un país demasiado parecido a México, he tenido la suerte de ir ahí en un par de ocasiones, la música es súper relevante, el rock brasileño es una historia aparte, pero súper nutrida, y bueno, ni qué decir del tropicalismo, como ya mencionábamos, de la psicodelia, pues del bossa nova, de tantos, tantos géneros, y el mundo del arte es muy, muy bien apreciado allá, el arte contemporáneo, los museos, las instalaciones, todos los happenings, y todos, todos estos tipos, tipo de expresiones artísticas callejeras, como el graffiti, por ejemplo, son de gran, gran importancia, y es muy valorado por el, por el pueblo brasileño, y yo creo que deberíamos de acortar un poquito las distancias, primeramente, de concepción y mentales con ellos, compartiendo el mismo continente, y después, pues rascándole un poco a su historia, porque hay un montón, un montón de, de agrupaciones que uno va descubriendo, y dice, puta, qué gran calidad musical, y sí, simplemente, por no compartir el idioma, creo que nos ponemos esa barrera mental. sí, obviamente, por metalero, y acá, pues, resalto a Sepultura, uf, y a Angra, también, pero tienen varias bandas, no solo de metal, sino también de rock, y chido, saludos también a Brasil, porque nos han, nos escuchan constantemente por ahí. Exactamente, mi querido amigo, y si te parece saltar a otra temática, también, de otro que falleció, pero este, en el mundo del diseño, y sobre todo involucrado, en el arte de varias portadas icónicas, de discos, falleció a los 61 años, Frank Kozik, un aclamado diseñador gráfico, y artista visual, quien reflejó su trabajo, en portadas tan míticas, y místicas, como el americano, de The Offspring, en el 98, el disco homónimo, de Queens of the Stone Age, en ese mismo año, y la portada, del Houdini, de los Melvins, güey, del año 1993, sin dejar atrás, que diseñó carteles, de conciertos muy importantes, para Nirvana, Sonic Youth, The White Stripes, Butthole Surfers, perdón, Butthole Surfers, y muchísimos más, entonces, pues es una pérdida, para el mundo del arte, también, y importante subrayarlo, deberíamos de hacer, un especial de, de grandes portadas, de discos, al menos, por décadas, o por lustros, güey, no, porque, pues hay un chingo de material, pero, pero mira, van saliendo personajes, que uno no tenía, tan en la mira, pero que, que son muy, muy relevantes, porque varios de esos discos, estoy seguro, también en tu casa, pues estuvieron en nuestros estantes, ¿no? Sí, y sumando a esta noticia, que bien comentas, yo vi en Instagram, que Melvins, le hace una mención especial, por su fallecimiento, y justamente, le da, todo el crédito, por esa portada, de Houdini, que además, es un gran disco, y bueno, estos artistas, que luego permanecen, pues no tanto en el anonimato, pero cuando ponemos nuestros carteles, acá en las paredes, pues como que pasan a segundo plano, uno nada más aprecia la ilustración, pero reconocimiento para él, y descanse en paz, como no, junto a Rita Lía, ahorita han de estar ahí, cotorreando, o sea, ya, el clásico. Oye, pues ya es un tema, de la semana pasada, pero como saben, pues solo cada 15 días, hacemos un sonido sin noticias, pues ya, el salón de la fama, del rock, ya tiene a sus nuevos, inducidos, si es que el término, es correcto, sus inductees, y pues por favor, danos pie, porque hay polémica, como siempre, y controversia, aquí en Flash Black. Pues sí, por fin, Rage Against the Machine, va a entrar al salón de la fama, del rock, ya habían estado nominados antes, y se quedaron fuera, se la ha perezprado, pero este año se iban a entrar, Kate Bush, también, oficialmente ya entra en 2023, en noviembre de este año, va a ser la ceremonia, Kate Bush, que también, el año pasado, pues entró como otra vez a la moda, porque Stranger Things, usó una de sus canciones, y otra vez todos así, ay, Kate Bush, y pues ya ahorita va a entrar, y es así como, de cámara, ¿no? Pero bueno, puede ser, Willie Nelson, también un artista que, pues a mí se me hace más de country, se me hace muy bueno, claro, pero bueno, el country coquetea un poco con el rock, ¿no? Sí, pues de ahí, de ahí viene, ¿no? De ahí viene el rock. George Michael, en definitiva, perdón, en definitiva, un personaje que no es de rock, pero va a estar también ahí, The Spinners, también entra al Salón de la Fama, y aquí mi controversia va encauzada a Missy Elliott, quien, pues fue una artista hip hopera, de inicios de los 2000, que le pegó con todo, grandes rolas, eso sí, muy buena compositora, gran intérprete, pero no es rock, iba a estar en el Salón de la Fama del Rock, y ya lleva muchos años, entre comillas, desaparecida, porque se dedicó a la producción, o sea, a lo que le deja, ¿no? Y ahí está produciendo grupos, también hip hop, y toda esta onda del pop, pero no es rock, nuevamente la controversia, y encima de eso, dejaron fuera artistas, que pues sí entran en este estilo, como Iron Maiden, que, o sea, otra vez, y otra vez, desde finales de los 70, le vienen dando al rock, y están fuera, los White Stripes, que son super rockers, también fuera, Soundgarden, otra vez también fuera, y también una controversia, que se suma, es Joy Division, y New Order, también quedaron fuera de, de este Salón de la Fama 2023, güey, güey, es que, ahí dices, claramente, nada más, viendo las publicaciones, de quienes quedaron, porque, por ejemplo, también entró, Cheryl Crowe, güey, no, no, no podrían hacerla, esperar un tiempo, güey, entró, pues, no sé, Don Cornelius, no tengo ni idea quién es, güey, Bernie Topping, puta madre, y bueno, nada más olvidamos, mencionar, que creo que lo tiene merecido, también, Chaka Khan, gran, gran personaje, una gran voz, todavía sigue sacando discos, esta mujer, y bueno, pues, ha colaborado con un montón de la escena, y se ha ido saltando en géneros, desde el funk, hasta el rock, y pues sí es un referente, pero, creo que, podríamos haber hecho espacio por ahí, siempre va a haber polémica, alrededor de, de los que son, metidos en este salón de la fama del rock, hay muchos, muchos nombres que no se entiende, por qué diablos están ahí, pero, debe haber un motivo comercial, o, no sé, los del patronato de ahí, o algo así, deben de tener ciertos intereses personales, no sé, güey, le trato, de encontrar explicación, tan fácil como lo que tú dices, o sea, a ver, estamos premiando al rock, si no pongámosle el salón de la fama de la música, pero, ¿por qué nos vemos con una rapera? o sea, ¿cuántos están aquí en la cola esperando? o sea, más que los que estaban ahí, los que se quejaban, de que el disco de Michael Jackson, no había sido promocionado, o sea, más que esos 500, están en la cola, güey, no me voy a decir, o sea, ¿tú crees que en el salón de la fama del rap, van a meter a Iron Maiden? pues obviamente no, así, pues, o sea, para empezar, van a decir, no, esos brothers son ingleses, güey, son blancos, no hacen rap, en su vida han rapeado, o sea, no han hablado durante una canción, todo lo han tarareado, güey, pues ya llevaban muchos años, siendo elegible, elegible, perdón, para este salón de la fama, güey, y no se armó, entonces, pues, veamos qué pasa en el 2024, ¿a quién van a dejar fuera, güey? Y yo pronostico que van a meter, ¿a quién te gusta que vayan a meter ahora, güey? Así, una artista que no es de rock, una artista que no es de rock. Ah, pues, no sé, güey, a pinche peso pluma, esa mamada así de, lleva tres años en la escena, pero mételo, 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 hace la apología a la violencia y al narcotráfico, pero pues, está padre, está padre, está padre, ya salió en Jimmy Fallon, puta, que no me amas. Ajá, sí, pues, bueno, pues ahí el salón de la fama del rock. ¿Tú quién dirías que van a meter, güey? Es una buena pregunta, no, pues, no sé, a Selena, tal vez. Sí, es que ya todo cabe, güey, o sea, no mames. Ajá, amor prohibido, ya sabes, o los cumbia kings, ya, chance también ya pueden ser, este, elegibles para el salón de la fama del rock. Que de hecho creo que unos de ahí son familiares de Selena, ¿no? Ajá, es su carnal, si no me equivoco. Ajá, güey. En fin, bueno, pues, de lo que deseamos de no anden dejando likes como si fueran semillas en publicaciones gachas y con información no tan agradable, o sea, la publicación del salón de la fama, 11,997 likes, como güey, ¿por qué? O sea, debería de haber menos 11,000, no manches. Ajá, Missy Elliot, dice güey, pues, en la portada a Missy Elliot, güey. Ahora, quiero decir que no tengo nada contra el rap, o sea, sí me gustan muchas rolas de ese estilo, ¿no? Solo defiendo el salón de la fama, por lo que bien dijiste, del rock, R-O-C-K-U. Claro, o sea, es la lógica detrás de esto, y yo creo que pueden entenderlo muy bien los que sean escuchas recurrentes de este espacio, porque como bien saben, la última entrega fue sobre The Clash, pusimos muy en alto cómo incorporaban géneros que tenían que ver con el hip hop, con el reggae y demás, entonces somos muy de aplaudir cuando los géneros se fusionan, ¿no? Pero, y es más, hasta Chuck D, The Public Enemy, tiene en un altar a The Clash, y ha tirado mucha mierda contra Elvis, por ejemplo, dice que The Clash ha aportado muchísimo más que el llamado rey del rock, y no tiene nada que ver con otra cosa más que, pues si nombras algo, es como si nosotros puseamos, ¿no? Pues Flash Black, el ADN del rock está aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, pues no sé, ¿quién te gusta, güey? De pinche, ah, como Taylor Swift, una mamá. Ah, Taylor Swift, sí. El especial de Taylor Swift y la chinga, pues no, güey, o sea, el ADN del rock está aquí, carajo. Exacto, venga, defendiendo con todo, güey, al rock. Oye, y pasando también a un género del rock, el heavy metal. Ah, el metal del que soy muy fan, y hoy va a haber un super festival, la segunda edición del Candelabro Metal Fest, que se lleva a cabo en León, Guanajuato, va a ser este año, Ah, justamente, yo tengo muchas ganas de ir, güey, y tú fuiste el año pasado, ¿no? Fue apenas su primera edición, el año pasado. Sí, en 2022 fue su primera edición, se iba a llevar a cabo en el 2020, pero por la pandemia, pues no se pudo realizar, sí le batallaron, se iba a efectuar en junio de ese año, por esta pandemia, se pospuso hasta septiembre del mismo año, obviamente se dio que iba a estar cañón, y en el 2021 todavía, recordemos el panorama, pues no, pues era todavía así, no muy claro, y entonces decidieron hacerlo en el 2022, casi mantuvieron el mismo cartel que habían anunciado dos años antes, y estuvo super chido, fue el 2 y 3 de septiembre, y pues fue viernes y sábado, y este año va a ser sábado y domingo, y también 2 y 3 de septiembre, fueron dos días, estuvo super chido, estuvo Boybot, estuvo también una banda europea, que se llama Tribulation, ya sabes, así black, melódico, y toda esta parafernalia, admiro mucho a la organización, porque cumplieron con todo lo que dijeron, las bandas empezaron en los horarios, así tal cual, o sea, nunca se retrasó nada, fue en la velaria de la feria de León Guanajuato, que es un lugar techado, pero a la vez es al aire libre, porque en los laterales, pues está descubierto, entonces como que... Ah, que bueno, porque ahí, eso sí preocupa, porque puede ser un horno, entonces ventila constante. Exactamente, entra el solecito, pero no te quema del todo, y en la nochecita, como que hace un poquito de aire, entonces hay que te lleves ahí tu chal, para que no te dé, y ya lo clásico de un festival de metal, las chelas, la buena onda, todos los metaleros, así, aunque haga así, 100 grados de calor, pues ellos así, con la chamarra de cuero, no se la quitan, están ahí, y pues hoy me voy a lanzar, digo, hoy no, este año me voy a lanzar nuevamente, amigo, te exhorto a que vayamos, a ver si te prendes. Oh, sí, sí, va a estar una banda de, bueno, varias bandas de Suecia, Dark Tranquility, que son como de los pioneros, del death metal melódico, también del doom metal, va a estar Paradise Lost, de Inglaterra, y pues va a haber de todo, va a haber death metal brutal, como Immolation, también va a haber heavy metal clásico, así de principios de los 80, como Leech Lord, también un festival que le da mucha cabida al metal nacional, y van a estar grandes bandas como Majestic Downfall, que son de Querétaro, va a estar Agony Lords, de Guanajuato, va a estar Star Force, Black Mask, que estas dos últimas bandas son lideradas por mujeres de la Ciudad de México, y pues ahí va a estar, o sea, métanse a candelabrumfest.com, ahí está toda la info, todo el cartel, y pues toda la información que necesiten, saber dónde comprar boletos, están a muy buen precio, están en combo, o por día, como ustedes quieran ir, y pues muy accesible todo, y hay planes de pago, así meses sin interés. Ah, sí, no, meses en ningún festival, güey. Sí, eso está súper chido, entonces, pagos fijos, entonces, láncense, yo me voy a lanzar, y si me ven, pues ahí me salvo. A huevo. ¿Qué será? En septiembre, ¿no? Sí, 2 y 3 de septiembre, en León, Guanajuato. Ah, y sabes que también, muy segura la ciudad, porque, pues ves que todo lo que se habla de, del estado de Guanajuato, pero la ciudad, ahí en, la velaria está, muy cerca del centro, y todo está muy cerca caminando, hay hoteles alrededor, entonces, si van, les va a quedar a 15 minutos caminando, la velaria de su hotel, también el aeropuerto está como a 30 minutos del centro, en coche, obviamente, entonces, creo que todo está muy fácil, y si se meten a sus redes sociales, pues ahí van a poder corroborar todo esto que les estamos compartiendo. Ah, güey, pues ojalá se nos haga, ya tenemos prendida esa velita, o ese candelabro, y, y ojalá, pues podamos ahí reportar desde ahí, pero, pero pues bueno, güey, gracias por la, por la información, y vamos a ver, si de aquí a septiembre, nos bendice Dios, y la verdad, creo que es una gran oportunidad, como decías, para conocer bandas mexicanas, porque, no se les da el espacio suficiente, en los venues, y la gente, en general, piensa que no hay nueva escena, pero más bien, pues no hay escenarios, donde se les dé cabida, entonces, bien por el candelabro, por eso, y además, pues para ir a calar bandas clásicas, y también, empaparte de una que otra, que quizás no conoces, pero que ahí van a estar, de primera mano, ¿no? Sí, saludos a la organización, que se rifan, en sus redes sociales, la comunicación, y también la logística, así es de apreciar, porque sí, está muy bien organizado, y cosas que, pues luego, en otros festivales, pues lamentablemente, te decepcionas, y pues te agüitan la experiencia, del evento, sobre todo, cuando es de más de un día, ah, sí, sí, qué chingón, güey, aparte, creo que está, está bien a gusto, lanzarte, tranquilamente, en camioncito, en tu coche, o en avión, en avión, debe ser media hora, de vuelo, o algo así, en coche, deben ser unas, seis, siete horas, pero, pero vale la pena, porque estás, totalmente cobijado, y que un festival, esté a, a distancia, caminable, pues también, pues te da más confianza, para ponerte en el estado, que tú te quieras poner, y disfrutar, en el punto, en que tú quieras disfrutar, sí, y sin necesidad, de tener que tomar el metro, no, así de, ah, ya me lo van a cerrar, como luego pasa, en la Ciudad de México, o el Uber, ya, ya tiene tarifa dinámica, ya subió 200 pesos, y la chingada, a ver, vamos a caminar 15 cuadras más, a ver si, nos hacen el favor, puta madre, 15 cuadras más, para el público internacional, pues sí, tristemente, eso es algo que pasa, acá en la ciudad, muy seguido, todo se satura, cuando acaban los conciertos, el metro, lo cierran a la medianoche, y entonces, empieza otra aventura, después de que ya, disfrutaste, esperando, que hayas disfrutado, tu evento, ¿no? Una que seguramente, experimentaremos, cuando vayamos a Depeche Mode, también en septiembre, de este año, entonces, compartiremos, compartiremos las experiencias. Oye, ya para cerrar, nada más anunciar, que la próxima semana, ya ocurrirá en Pasadena, California, ahí en el Rose Bowl, el Cruel World, me voy a lanzar, si todo sale bien, porque no me han mandado, mis boletos, pero pagados ya están, ¿verdad? La chingada. Y, pues bueno, para ver a Eggie Pop, Gang of Four, Equan The Bonny Men, Love and Rockets, Billy Idol, Gary Newman, puta, no sé si me va a alcanzar, la energía, el tiempo, y la sobriedad, pero, pero pues ahí estaremos, y para el próximo Sonidos y Noticias, trataré de platicar un poco, y ahí, subir algo a las redes, si es que está fácil, pues documentarlo, ¿no? No, pues gracias amigo, va a ser un gran cartel, y no olvides llevarte tus, desde aquí, tus Suerox, y Electrolitos, para esa energía de, puro, o sea, no por ti, pero pues más Rucos, que va a haber ahí, ¿no? Vamos a ver los, de los que van a actuar, pues, no, ya para ellos, un vida Suero oral, más fácil de llevar, porque wey, si me llevo eso, ya sabes, son más de 100 mililitros, no va a subir, a subir, ah, sí, esas latas de atún, no pueden subir, pero bueno, afortunadamente, el dólar, está bajando, y entonces, pues ya no me va a salir, tan, tan, tan sablazo, aunque si es un sablazo, ¿no? Ahí los pagos, pero pues con esto terminamos, amigo, ¿cómo ves? Excelente, y te deseo un gran viaje, que te diviertas mucho, lo disfrutes, y ya de regreso, pues nos compartes, toda la experiencia, incluso, pues toda la, parafernalia de la maleta, y que el coche, y que te dicen, hey, stop right there, ya sabes, que son todos, super acá, wey, pero suerte, y buen viaje, amigo, gracias, y recordarles, que la próxima semana, tenemos una entrega, alrededor del gran disco, de Deep Purple, el Machine Head, y tenemos nuestro primer invitado, internacional, él se llama Walter Serna, es colombiano, pero vive en Panamá, y se encarga de hacer una labor, muy parecida, a la que nosotros hacemos acá, humildemente en México, que es promocionar, las mejores historias del rock, y la verdad es que quedó, super chido ese programa, grandes datos, gran información, muy sorprendente, todo lo que, llegamos a barajar, entre los tres, y bueno, pues no se lo pierdan, este jueves, de hoy, en ocho, como decimos por acá, saludazos amigos, y amigues, hasta luego, el rock, es inmortal, polémicas del rock, el ADN del rock, está en Flash Black, un podcast de Chavo Rockers, si es rock, es Flash Black.